Vamos a contarles la historia de Jennifer Cadillo, que es una joven estudiante de abogacía que salió de su casa el 23 de febrero en la localidad de San Martín. Se dirigía a la Embajada de Brasil en la ciudad de Buenos Aires para hacer un trámite migratorio y nada se sabe de ella. Lleva 10 días desaparecida. Jennifer del Carmen Muro Cadillo, estudiante de abogacía de 22 años, como decíamos, desapareció el 23 de febrero cuando iba a la Embajada de Brasil. Tenía planeado viajar a este país limítrofe y entonces debía hacer un trámite. Según explicó la madre de la joven, la familia y la UFI del Departamento Judicial de San Martín tienen la misma hipótesis. Jennifer se encuentra cautiva en algún sitio. Su computadora, al igual que la casilla de correo electrónico y las cuentas de redes sociales, fueron intervenidas. De allí los investigadores obtuvieron un dato clave. El día de su desaparición se reunió durante la mañana con un hombre, cuyo nombre no trascendió, que la habría acompañado a tomar un helado y luego a la estación Bulón del ferrocarril Belgrano Norte, en San Isidro. Al ser interrogado por la policía, declaró que él la dejó en el andén, donde pasan los trenes que van rumbo a Capital Federal. En la heladería que frecuentaba Jennifer, dijeron que la conocen, pero que no la vieron ese día. La madre aseguró que hay otra pista orientada en el mismo sentido de la hipótesis familiar, el secuestro. Además, confirmaron que los funcionarios judiciales esperan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. En su círculo íntimo, descartan que Jennifer se haya ido voluntariamente, ya que, según indicaron, tenía un viaje planeado. En declaraciones a la prensa, la hermana de Jennifer dijo que era seria, responsable e incapaz de hacer una broma de este estilo.